Tú, princesa de la oscuridad Que me llena de ilusión para vivir En tus ojos se te nota que hay secretos Mis instintos no me mienten, siempre dicen la verdad Tú que sabes que este mundo es tan pequeño No pensabas que un día con él me iba a encontrar Dime qué ganas con mentiras Con más que vives una doble vida Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupe que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fui una simple ficha Oh, 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 oh He descubrido en tu armario mil secretos Las mujeres como tú hablan mitad de la verdad Mi Dios ha hecho un mundo tan perfecto Que algún día en esta vida me la vas a pagar Dime que ganas con mentiras Como es que vives una doble vida Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupes que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fue una simple ficha Al final solo buscabas un escape de sus besos Aventuras sin prejuicio y encontraste este travieso Conmigo descubriste el corazón dentro de tu pecho Escápate, márchate Tus mentiras solo descubrí Explícate ¿Qué es lo que ganas con mentiras? ¿Cómo es que vives una doble vida? Yo te era fiel y te quería Nunca pensé que esto me pasaría Yo te llamaba y me decías Que no me preocupes que tú eras mía Pero en la calle me decías Que yo en tu juego fue una simple ficha Yo te la presenté Cuando te leímos, baby Gracias por ver el video